Que es la que hay mi gente, esta es el G y viene otro nuevo video, y en este video vamos a estar grabando a el nuevo dios Dagi, The Nine-Tailed Fox So básicamente, esta diosa es la más OP, que yo estoy hablando de OP, si no hay balance en Smite Anyways, básicamente esta es una asesina, The Nine-Tailed Fox Este, su pasiva dice que aquí, dice Dagi-Sharker, Cases Enemies, Tu Bleed Básicamente lo que hace su pasiva es que causa un sangrado en sus habilidades Este, o sea, que diga, cuando tú atacas a un enemigo, tú simplemente le vas a causar un sangrado Como por ejemplo, tú atacas aquí a este tipo, y pega ahí, lo es 6, 6, saca 2 sangrados Cada vez que tú haces un básico, le vas a causar un pequeño sangrado al enemigo Este, ahora mismito, le está haciendo damage per tick, es un 7 Y eso es un 7, un 7 normal, no sé cuánto por si, ah, ajá, me lo veo ahí arriba Eh, hace un 7 más, este, un 100% del Physical Power So todo el Physical Power que tú te pongas ahí, se va a pasar aquí Eh, próxima habilidad, es este Horrible Burns Que básicamente esto es un buff, este, que te vas a poner tú mismo Eh, que eso básicamente es que ya, como que pone sus, sus, sus garras más fuertes Y cuando tú le das, es solamente un, un uso nada más Y cuando le da ese uso, lo que va a hacer es que le vas a causar un daño adicional Como por ejemplo, yo lo activo, se ponen así y tacata Es solamente uno que le va a causar un 26 y después 42 de sangrado más el sangrado de tus ataques básicos Luego, la próxima habilidad es 1000 Cuts Que básicamente, este, de allí lo que hace es que coge su, empieza a hacer una serie de movimientos Que le va a dar, este, Movement Speed y le va a hacer, lo va a hacer, la va a hacer inmune a los, a los, a los, a los slows Cada vez que ven un dios a ponerla lento, eh, va a ser completamente inmune a eso Que pueden ver la habilidad aquí Que si yo me muevo es completamente rápido Y hace esos tipos de esos, más le causa, obviamente, otro sangrado Entonces, tercera habilidad Se llama Trickster Spirit Se llama, de allí selecciona a un solo enemigo O aliado, para teleportarse a ellos A una distancia relativamente, eh, corta, no tan larga regularmente Así que esto, pues es bueno para los enemigos Porque le va a hacer un buen daño Más, este, eso coge un 100% de Physical Power Toda la habilidad, dicen que coge un, un, no, Basic Attack Que diga, todos los ataques básicos, eh, son 100, 100% de Physical Power Entonces, podemos ver en la teleportación aquí Que tienes una distancia bastante, bastante larga Y haces esto, tal, llegaste ahí Más el sangrado, como siempre Entonces, tenemos la Ulti Que la Ulti se llama Eh, Paolao Que básicamente el Paolao lo que hace es Que es como una combinación entre la Ulti de Ares Con la Ulti de, eh, Rama Básicamente, tú vas a poner un Totem En el piso Y tú te vas a parar encima de ella Y cada vez que tú le dejas a un enemigo Le va a causar, obviamente, ese 110 de daño Más el porciento del Physical Power Eh, que lo que va a hacer es que le vas a causar ese daño Cuando le des con el Chain Y cuando lo jale para atrás Le va a causar más daño Más, este Más, el coso, este, más Más el daño como tal Que lo pueden ver aquí Que pueden Entonces, le pongo las cadenas Le causa el daño Y cuando lo jala le causa más daño Sin contar los ataques básicos So, básicamente, eso lo es Yo, usualmente, como es asesino Yo uso la misma build de siempre Me gustó la build original Que yo siempre uso con todos los dioses Que es Ninja Tavi Eh, le pongo Queen Size Le pongo Blood Forge Le pongo Velocidad Que sería Odesus Bow Más Los dos críticos Malice y Deathbringer Y lo combino con Las reliquias Depende el dios que haiga Y le pongo las reliquias Entonces, estaría relativamente rápido Y cuando yo vaya a atacar Estoy tirando aproximadamente 400 a 643 De críticos Más El daño del Esto que es aproximadamente Un 26 de 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 sangrado Que le causa So, que tipo de combinación Tu deberías de hacer Con ella Simplemente Le das al 0 Te teleportas Haces la X Y cuando salgas la X Que termines Activa Y le causas el daño Le da ese Sigues con los de estos Y básicamente Estarías terminando con tu dios A menos que el te contraataque De allí es un dios Súper OP Súper bueno De verdad que me encanta Las partidas Que yo he podido jugar Con ella para probarlo Me han ido bastante Bien No me quejo Y de verdad que pues Está Está bastante bueno el dios Como pueden ver La combinación La puedo hacer con Ra Para matarlo también De verdad que no me molesta Hago esto Tagata Hago esto Tagata Activo Tagata Lo mate Básicamente Básicamente Bastante fácil Así que para terminar Con el dios Vamos a ver Todos los tones De ella Y todos los chistes De ella Así que vamos a subir El volumen Para verle entonces Cómo 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 son las cosas De ella Vamos a ver Lo subimos A aquel 100% Y vamos a escucharla A ella I learned long ago That compassion Gets you nowhere I'm sure you'd love to spend a night with me What do you give the girl Who has everything You give her more I adore ballroom dancing Especially if we do the foxtrot Want to know how to torture a male god Ignore him What do you give the girl who has everything You give her more Ok Básicamente Eso ha sido Pues el dios nuevo Daji De verdad que me gusta Un montón El 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 dios De verdad que Está Está bastante Chévere Me podría ver Ver usándolo Varias veces En En una partida En varias partidas Si nadie lo está usando Pues obviamente Me puedo ver yo Usándolo Varias veces Este Está chévere O sea Tiene todo lo que uno necesita Todo lo que uno quiere Para contraatacar a un dios Lo tiene Y está De verdad que me gusta Un dios súper bueno Este Pero nada Mi gente De verdad que Pues Esto ha sido Los videos He estado Con muchísimos Directos Pero De verdad que Gracias por el apoyo En los directos Que me han dado De verdad que Es de muchísima ayuda Eso Es el apoyo Que me han dado Muchos comentarios Muchas cosas Y de verdad que Eso me motiva A seguir haciendo Más directos Así que Si me quieren decir Que tipo de directos En que tipo de juego Me quieren ver Recuerda que Tengo de todo un poco Tengo Rockerly Tengo Smile Tengo The Crew Tengo Hasta Monopolio Tengo yo Este O sea Tengo De todo Ustedes saben Los juegos que yo tengo Porque ya yo he subido Los videos Así que pues Vamos a ver Este Y estoy esperando Un paquetito Que me llegue De ebay Así que Estén pendiente A eso Que estaré haciendo También un unboxing De eso Así que Por favor Pues estén pendiente A eso Vamos a ver Que nos van A llegar Ahora De ebay Que paquete Yo compré Para ver Entonces Que nos trae Ese paquetito Pero nada Mi gente De verdad Que muchísimas gracias Por el apoyo Gracias por ver El video Sigan suscribiéndose Y compartiendo El canal Para más videos Y directos Así que nada Mi gente Se me cuidan Todos Gracias por ver El video Gracias por el apoyo Hasta el próximo video Adiós